Hola chicos como estan? Saluda Amaya Vamos con intro 93 personas están viendo mi canal Y no se han suscrito Suscríbete Y apriete la campanita para que no las vices Youtube te recomiendan mis videos También después Ser miembro me ayudaría bastante Por eso suscríbete al canal de Kimifran Porque aqui ya subo todas las versiones De mandona y moodlekin y mas cosas Si a flambular chicos Aqui tenemos Logos Acá es un logo de Hipopótamo rosado y este es un monstruo Que tiene un regalo Ah si este es el mio Y el hipopótamo es de la segunda maya Y tenemos Estos globos son bastante bonitos No hay Ah no Ah no No se me empaj No se me empaj No se me empaj Este parece mucho sol y va Pero no es soly Porque No es El regalo Y aqui tenemos a ser hipopótamo Digan acá abajo nos comento cuál es el mejor Esto no lo copamos Lo ganó Lo dieron de una fiesta Sí, luego venga Ah, no se puede hacer Uy, mira si va a ir Otra vez Mira, mira, mira Cópianme, ey A ver No se puede Mira, va a ir Brandas, brandas Y bueno Y pues bueno chicos Y estos son para colgar El de la Otra casa En la pared Dos bebés que sacan Esto Y ponde de otro Y ponde de la pared Para que se pegue más Más Sí Y ya Y bueno, bueno chicos Eso es todo el video de hoy Recuerden dejar un like Una suscripción de mi canal Y nos vemos en el próximo video Chau, chau Chau Gracias.